Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Grupo de Plaquetas y a la Comisión Directiva del CAD por haberme invitado a participar de esta primera reunión del Grupo de Plaquetas, junto a amigos tan queridos como Alessandra y Carlos. En los próximos 20 minutos de mi charla les contaré qué sabemos hoy sobre el rol de las plaquetas en la coagulopatía por COVID. El coronavirus SARS-CoV-2 ha infectado a más de 200 millones de personas en todo el mundo y en la enfermedad asociada, COVID-19, se ha cobrado más de 4 millones de vidas. Si bien sus manifestaciones más notables incluyen neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda, COVID-19 se reconoce cada vez más como una enfermedad tromboinflamatoria donde la coagulopatía trombótica está estrechamente relacionada con la mortalidad y la evolución clínica de los pacientes hospitalizados. La fisiopatología celular de las complicaciones trombóticas es aún poco conocida. Sin embargo, como la trombocitopenia, la trombosis microvascular sistémica y niveles elevados de dimero D reflejan la gravedad del COVID-19, entre los diferentes efectores celulares de la mostaza de la trombosis, las plaquetas parecerían tener un rol relevante en la patogenia del evento trombótico en estos pacientes. Además de sus funciones tradicionales en la mostaza de la trombosis, las plaquetas juegan un rol crítico en las enfermedades infecciosas. Muy a menudo se asocian con un mayor riesgo de trombosis. La infección por SARS-CoV-2 no es una excepción, ya que biopsias de pacientes fallecidos por coronavirus revelaron la presencia de trombos ricos en plaquetas, en microcapilares, no solamente de los pulmones, sino también en corazón, riñones, hígado y piel. ¿Cómo está la función plaquetaria en los pacientes hospitalizados por COVID? Hasta el momento hay aproximadamente unos 20 trabajos que estudiaron diversos aspectos de la activación plaquetaria en estos pacientes. Sin embargo, es importante comentar que el diseño de los mismos es muy heterogéneo, ya que algunos comparan la función plaquetaria de individuos sanos y pacientes con COVID sin hacer distinción de moderados o graves. Otros sí los diferencian y casi ninguno compara las plaquetas de pacientes con nitrés respiratorio agudo sin COVID. Hay estudios que son de un solo centro o multicéntricos, algunos incluyen pacientes que fueron admitidos con antiagregantes, otros no, y por supuesto el número de pacientes estudiadas en cada trabajo involucra un rango muy amplio. A pesar de esta gran heterogeneidad, todos los trabajos muestran que en la admisión hospitalaria las plaquetas de los pacientes con COVID-19 son hiperreactivas y en algunos casos esta activación es significativamente mayor en los pacientes con COVID severo. ¿Qué funciones de las plaquetas están cebadas en estos pacientes? La respuesta es todas. Se ha reportado mayor agregación y adhesión, liberación del contenido tanto de los gránulos alfa como de los densos, aumento de la interacción plaquetal-leucocitos y alteraciones en la transcriptómica, secretómica y proteómica de las plaquetas. Como ejemplo, aquí vemos la respuesta de agregación con concentraciones intermedias de trombina es mayor en los pacientes con COVID con respecto a individuos sanos, no habiendo diferencias entre los grupos de pacientes moderados o severos. Estos mismos hallazgos también fueron reportados por otros grupos en la agregación no solamente inducida por trombina sino por ADP y colágeno. Además de la agregación, vemos abajo en el gráfico que también se observó un aumento en la adhesión de las plaquetas al colágeno, siendo este únicamente significativo en el grupo de los pacientes severos. Al realizar un ensayo multiplex de citoquinas en plasma, encontraron que tanto en pacientes moderados como severos había un aumento significativo del nivel de citoquinas respecto a individuos sanos. Sin embargo, mientras que los pacientes moderados a la izquierda, 13 citoquinas estaban aumentadas, que es lo que vemos en rojo, 2 disminuidas en azul, 33 no se vieron modificadas con respecto a los individuos sanos. En cambio, en el grupo de pacientes severos hacia la derecha, 27 citoquinas estaban aumentadas, 2 disminuidas y 19 no tuvieron diferencias con respecto al control. Estos datos reflejan el concepto de que la respuesta inflamatoria puede contribuir a la severidad de la enfermedad. ¿Cuál fue la contribución de las plaquetas a esta respuesta inflamatoria? Si bien la producción de tromboxano B2 o de interleuquina 18 no mostró diferencias entre el grupo de pacientes e individuos sanos, la liberación de la interleuquina B y de CD40 ligando fue mayor en los pacientes no encontrándose diferencias entre moderados o severos. Cuando midieron factor plaquetario 4 y serotonina como biomarcadores de gránulos alfa y densos respectivamente, encontraron que ambas moléculas estaban disminuidas en las plaquetas de los pacientes, pero aumentadas en el plasma. Resultados similares obtuvieron en los ensayos de multiplex, donde varias de las citoquinas estaban disminuidas en los lisados plaquetarios hacia la izquierda, pero aumentadas en las mismas citoquinas en el plasma, en el gráfico de la derecha. En conjunto, estos datos sugieren dos conceptos muy importantes. Uno, que las plaquetas claramente contribuyen a la tormenta de citoquinas de estos pacientes. Y segundo, que como consecuencia de esta degranulación, las plaquetas circulan exhaustas. Si bien el aporte de citoquinas derivadas de plaquetas fue reportado por todos los grupos, el que queden exhaustas, no. La gran mayoría encontró que la estimulación de las plaquetas de los pacientes con COVID resulta en una liberación del contenido de los gránulos mucho mayor que individuos normales o que pacientes hospitalizados sin COVID, como podemos ver en este gráfico respecto a la liberación de ADP. Sin embargo, también es muy posible que frente a una estimulación sostenida, estas plaquetas con el tiempo se transformen en exhaustas. Otro hallazgo generalizado fue un aumento en la expresión de P-selectina basal, como vemos en A, o estimulada, como vemos en B, por diferentes agonistas, tanto en pacientes moderados como graves. En concordancia, ambos grupos presentaron mayor nivel de agregados mixtos, tanto plaquetas neutrófilos como plaquetas monocitos o plaquetas linfocitos. En el estudio de Eugenio Hotz y Patricia Bota, nuestros colegas brasileños, demostraron una mayor formación de agregados plaquetas monocitos solamente en los pacientes severos y además encontraron que las plaquetas promueven en estos agregados la expresión de factor tisular en los monocitos, fenómeno que se asoció con un aumento de fibrinógeno y de dimerogén. Además de la formación de agregados mixtos, la interacción de las plaquetas con los leucocitos también se reflejó en un aumento en la generación de NETS. En este trabajo vemos cómo el plasma rico en plaquetas de pacientes con COVID induce la formación de NETS y además vemos también la inhibición de las mismas por davigatran, hidroxicloroquina o con un inhibidor de la fracción C5 de complemento, señalando tanto la trombina, el complemento y la autofagia como mediadores de esta NETS y particular mediada por plaquetas. Un proceso relevante no solamente en coagulación sino también en la comunicación celular en procesos inflamatorios e infecciosos es la producción de microvesículas plaquetarias ya que pueden transportar no solamente citoquinas sino también partículas virales. Como vemos aquí, los pacientes con COVID presentan niveles de microvesículas totales más altos que los individuos sanos y particularmente el grupo de pacientes moderados presentan microvesículas que eran anexina positiva, es decir, que expresaban fofatidilserina. Cabe señalar que el aumento de estas microvesículas puede prevenir no solo de las plaquetas sino también de megacariocitos o pueden ser el resultado de un clearance disminuido o una combinación de ambos fenómenos, ninguno de los cuales fue abordado en este trabajo. ¿Alguno de estos parámetros mostró tener algún valor predictivo de la evolución clínica de los pacientes? Bueno, varios grupos, como ejemplo aquí nuevamente el de Hodge, encontraron que el aumento de la presión de P-selectina es predictor de severidad de la enfermedad, de intubación y de muerte. Yadim Nader demostró que los niveles plasmáticos de P-selectina eran predictivos de intubación y muerte. Sin embargo, es importante señalar que la P-selectina soluble plasmática es reflejo no solamente de plaquetas sino también de activación endotelial. El grupo de Barrett mostró que después del ajuste por edad, sexo, raza, terapia antiplaquetaria, recuento de plaquetas y EPOC, el tromboxano B2, el volumen plaquetario medio, el CD40 ligando y la P-selectina soluble se asociaron de forma independiente con mayor riesgo del índice combinado de trombosis o muerte. En los 14 pacientes que presentaron un evento trombótico, solamente el tromboxano B2 se asoció con la trombosis después del ajuste multivariable y cuando se analizaron solamente los pacientes que fallecieron, los cuatro marcadores fueron predictivos de la muerte. ¿Cuáles son los gatillos de la activación de plaquetas en los pacientes con COVID? En realidad es muy difícil hablar solamente de uno, justamente porque es una enfermedad tromoinflamatoria, la activación plaquetaria puede ser el resultado de la acción concertada de varios factores indirectos, como vemos aquí, o por un efecto directo por el virus, o una combinación de ambos. Entonces la pregunta que nos cabe es, ¿el SARS-CoV-2 es capaz de activar las plaquetas? El estudio de Zhang observó que el 6% de los pacientes con COVID críticos tenían ARN del SARS-CoV-2 detectable en sangre y que dentro de este grupo las plaquetas de los pacientes severos y críticos presentaban mayor unión del PAC-1 a la integrina alfa 2-beta 3 y mayor expresión de P-selectina a la izquierda del gráfico. Y además, a la derecha del gráfico, como podemos ver, el agregado del plasma de estos pacientes a plaquetas normales indujo una potenciación de la agregación en comparación con el plasma de los pacientes que eran negativos para el ARN del virus o plasma de individuos sanos. Luego demostraron que tanto el SARS-CoV-2 como su proteína spike o espiga, que es la proteína que le sirve de entrada a las células al virus, fueron capaces de aumentar la agregación plaquetaria inducida por varios agonistas, así como también la unión de PAC-1 y la expresión de P-selectina. Por razones de tiempo les muestro solamente los resultados con el virus, pero los de las PAIC fueron exactamente iguales. Tanto el virus como las PAIC también indujeron la formación de agregados plaquetas leucocitos y potenciaron la adhesión plaquetaria y la retracción del coágulo. ¿Las plaquetas tienen AC-2? La pregunta tiene respuestas controversiales. A pesar de que otros grupos no fueron capaces de encontrar la expresión de AC-2 en plaquetas, este trabajo muestra de manera muy contundente la presencia tanto de AC-2 como de la proteasa que actúa como cofactor necesario y que facilita la fusión del virus con la célula, la TMPRSS2. Y esto lo demostraron a nivel de RNA, proteína, citometría de flujo e inmunofluorescencia. Interesantemente, también encontraron que la activación del AC-2 resulta en la degradación del receptor y que los niveles de AC-2 en plaquetas de pacientes con COVID fueron menores en comparación con donantes sanos, siendo el nivel más bajo de expresión de AC-2 en los pacientes severos y críticamente severos donde, como podemos ver, prácticamente desaparece el receptor. La presencia de estos receptores permite la entrada del virus en las plaquetas, ya que partículas virales fueron detectadas no solamente adheridas a su superficie, como vemos en el gráfico de la izquierda, sino también en el interior, sugiriendo que el SARS-CoV-2 puede infectar las plaquetas. Lo que aún no sabemos es si la plaqueta permite la entrada del virus como mecanismo de declirense viral o, en forma contraria, es un reservorio para el virus y su replicación. La siguiente pregunta es si se demostró la presencia de SARS-CoV-2 en pacientes. Y la respuesta también es controversial. Mientras algunos grupos no encontraron partículas virales en las plaquetas, otros sí lo hicieron, pero de manera limitada. Como podemos ver aquí, el trabajo de Zhang mostró ARN del virus en plaquetas de pacientes no graves, en un 24% y en un 18% de los pacientes graves. Una observación llamativa de este estudio fue que las personas con plaquetas positivas para el virus eran personas de edad significativamente mayor que los que fueron negativos. En el estudio de Mann detectaron el gen N1 del SARS-CoV-2, como podemos ver aquí a la izquierda, en dos de 10 pacientes, a pesar de que no encontraron el receptor AC2 en las plaquetas de estos mismos pacientes, por supuesto, así como tampoco en controles, como podemos ver acá. De todas maneras, es importante comentar que las plaquetas también pueden utilizar otros receptores potenciales como el CD147 o el CD26, así como también otras vías para la internalización del SARS-CoV-2, como la micropinocitosis o fagocitosis de fragmentos de células infectadas, así como también la captación de microvesículas que acarrean el virus. Otra posibilidad muy interesante es que el virus infecte los megacariocitos y estos, a su vez, produzcan plaquetas que lleven el virus. De hecho, se ha reportado la presencia de partículas virales en megacariocitos de la médula de pacientes fallecidos por COVID. Llamativamente, varios estudios de diferentes grupos encontraron un número anormalmente elevado de megacariocitos y este aumento en general se correlacionó con un estado de hipercoagulación, por lo que se ha sugerido que el aumento de megacariocitos en el pulmón de pacientes con COVID tendría una relación con los eventos trombóticos en estos pacientes. Este hallazgo es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que estudios recientes demostraron que en modelos animales el pulmón es un sitio primario de biogénesis plaquetaria y un importante reservorio de progenitores hematopoyéticos cuya función sería proveer de plaquetas en situaciones inflamatorias de urgencia. Más aún, parecería que los megacariocitos residentes del pulmón expresan muchos más genes asociados a inmunidad innata, a inflamación y reconocimiento de patógenos que los de la médula. De esta manera, si las plaquetas producidas por estos megacariocitos son diferentes a las plaquetas que producen los de la médula, es decir, que son plaquetas que son más reactivas, más inflamatorias, aún no lo sabemos y claramente es una pregunta que merece investigar su respuesta. Más llamativo aún y no observado en pacientes con dieterés respiratorio es que el aumento de megacariocitos se vio no solamente en pulmón sino también en otros órganos como corazón, riñón o glándula adrenal. La relevancia de estos hallazgos en el evento trombótico aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el aumento de megacariocitos es una respuesta compensatoria a la disminución de plaquetas y que diferentes meta análisis muestran que la trombocitopenia es un factor de riesgo tanto de severidad como de la mortalidad en pacientes con COVID-19. Se reportó trombocitopenia en pacientes con COVID moderado, grave y enfermos críticos y como podemos ver en este primer estudio que se realizó en pacientes del hospital de Wuhan, los no sobrevivientes presentan una trombocitopenia mayor que los sobrevivientes y asimismo cuanto más bajo es el número de plaquetas más alto es el riesgo de muerte. De esta manera el monitoreo del recuento de plaquetas en COVID-19 parecería ser un buen predictor de la evolución clínica que ciertamente beneficiaría a los médicos en entornos de bajos recursos donde el acceso a las pruebas de laboratorio puede ser limitado, no así un hemograma completo que puede realizarse con relativa facilidad. ¿Cuáles son las causas de la trombocitopenia? Si bien en los procesos infecciosos suelen ser varias, en la infección por SARS-CoV-2 el consumo de plaquetas parecería ser una de las principales. La acción conjunta del virus, el estrés oxidativo, la hipoxia y factores de riesgo en los pacientes con enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad o edad avanzada, así como también el aumento en los niveles de citoquina, complemento y anticuerpos con glicosilación aberrante, son todos capaces de inducir una hiperactividad plaquetaria que se traduce en la formación de micropartículas plaquetarias, liberación del contenido de los gránulos, interacción y activación de leucocitos, agregación y apostosis de plaquetas, fenómenos todos que resultan en un consumo de plaquetas. Además, estas respuestas efectoras de las plaquetas amplifican la respuesta inflamatoria, induciendo daño endotelial y favoreciendo la formación de trombos, no solamente plaqueta plaqueta, sino también plaqueta leucocitos o plaqueta NETS, lo que en conjunto conlleva al consumo de más plaquetas y a la trombocitopenia. En conclusión, lo que sabemos hoy de las plaquetas en pacientes con COVID es que son hiperreactivas y que algunas respuestas efectoras de las mismas, en particular la p-selectina, así como la disminución en su número, son predictores del evento trombótico y de la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, teniendo en cuenta la característica tromboinflamatoria de la enfermedad, aún es incierto si esta hiperactividad plaquetaria cumple un rol más importante que la activación del endotelio, de la coagulación o de la respuesta inmune en la coagulopatía de los pacientes con COVID. La colaboración necesaria entre científicos y las comunidades médicas con experiencia diversa y complementaria nos ayudarán a navegar las pandemias de coronavirus actuales y futuras. Muchas gracias por su atención.